A la cárcel fue enviado Hernán Santiago, de 47 años, más conocido con el alias El Mocho, señalado de participar en 18 homicidios en el centro del Cesar. Uno de los delincuentes más buscados en el departamento del Cesar, cabecilla de zona del frente Francisco José Morelo Peñate, delinquía en los municipios de Astrea, Chimichagua, Chiriguaná, La Jagua, El Paso, Corrimientos de La Loma y de Arjona, determinador de homicidios selectivos, cobro de extorsiones y dinamizador del tráfico local de estupefacientes con una trayectoria criminal de seis años. Este delincuente está vinculado con el cartel de los más buscados en el delito del homicidio del Cesar. Se logra el esclarecimiento de 21 homicidios realizados por este delincuente. Es una captura importante que se realizó con el trabajo de nuestra seccional de investigación criminal, criminal CIGI y un trabajo también de la seccional de inteligencia, claro, articulados con la Fiscalía General de la Nación. ¿Se le dio medidas de aseguramiento? En esos momentos tiene medidas de aseguramiento. Segundo, como quiera que el municipio de Astrea Cesar, donde se redujo la captura de este ciudadano, no cuenta con cárcel municipal, se dispondrá que la medida de aseguramiento se cumpla en el lugar conocido como establecimiento de área de carcelario de mediada seguridad de Valle del Parque, conocido como cárcel judicial, o en el lugar que el instituto de acción penitenciario y carcelario resuelva. Tercero, puede notificar atención en el Estado y contraria paseo de recursos de ley, señoras fiscales. Conforme con su decisión, su señoría. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, preparación del sistema eléctrico, preparación de aires acondicionados, Estamos ubicados en la calle 20C, número 6A40, Barrio San Jorge, o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición. 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 ¡Gracias!